Si este por allá, en los villos grandes de Copa, como yo de noche está el jefe 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 2 6 9 7 7 7 7 11 8 9 11 12 12 ¡Esto se llama! 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 En el rancho no se vio Y es donde vive el señor Se llaman a un lente Hombre de gran corazón No se sabe que se ve Que son su amor y su voto Que lejos están las coleaderas Y un buen galado a ventar Junto a su lado y el sol Siempre lo van a mirar Y si son los celos Que te van a disfrutar Que te vio en el baro Hoy te trajo la flor Hoy te vio en el rancho San Pascón Pero en el que un día nació Obviamente de Zacatecas Lo llevaré el corazón Este es el viejo del guay canado Porque cuando se quere llegar a comer ¡Hazle chinga viejo! ¡Hazle chinga viejo! ¡Hazle chinga viejo! ¡Hazle chinga viejo! Su esposa con un paso sinflor Que son su razones de ser Pueden ir hasta la vida Son los más grandes parejas Y el pepino rojo me inspira dicha y joder Su caballo con sentido y el chorito al azar La vez que no lo reconoce, no se lo escucha no hay Siento en aire con el dolor cuando lo va a valenciar Se llama un hermante, su nombre de mayoritar Los hermanos y padres, Dios se nos ha de quedar Que se escuche la bandona, para tabular y rezar Marras, muchachos blacos 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 ¡Vamos! 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 ¡Ademán de ese copo grasito! ¡Arriba el rancho de la vida! ¡Vamos! 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 No, perece que de acá está grave mi compagoro la tuba. Mi compagoro. Deje que se controle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!